Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de la cancha NBA 2K Soy AveMario32 y en el día de hoy os enseñaré los mejores trucos y consejos para dominar el juego en el poste en NBA 2K22, tanto de Play 4 como de Play 5 El juego en el poste es una de las opciones más efectivas para atacar este año Y es que en años anteriores veíamos como un jugador alto no podía siquiera aprovechar los mismatch debajo de canasta Todo esto ha cambiado, el ataque en la pintura es mucho más realista y efectivo, sobre todo para los jugadores altos En el día de hoy os enseñaré cuáles son los mejores y más efectivos movimientos en el poste Si habéis visto el vídeo de mates y bandejas sabréis que me gusta ser lo más efectivo posible para poder anotar o llegar al objetivo que queremos más fácilmente Hay movimientos en el poste como el Skyhook que son muy estéticos pero que no son tan efectivos como otros movimientos En el tutorial de hoy encontramos una diferencia muy notoria entre Play 4 y Play 5 Y es el giro en el poste En Play 4 sigue el giro en el poste de años anteriores, que hacemos soltando el L2 y apretando el R2 hacia el lado que queremos salir Bien, pues este giro en el poste no lo tenemos en Play 5, por lo que el juego en el poste se encuentra algo más limitado ¿Se pueden hacer giros en el poste en Play 5? Sí ¿Son efectivos? No Los giros en el poste los vamos a encontrar que son efectivos solo en Play 4 este año Por lo demás el juego en el poste es muy parecido entre generaciones y nos van a aplicar las mismas animaciones e insignias a excepción de la de giros en el poste de Play 5 Lo primero que debéis saber es que para el poste influyen los siguientes atributos de un jugador Control en el poste, tiro cercano, gancho en el poste, media distancia, mate y fuerza Sí, la fuerza es muy importante para el juego en el poste Un jugador con mucha fuerza y con la insignia castigador en retroceso será muy difícil de parar en el poste Decir que a diferencia de Play 4, el atributo de gancho en el poste es lo mismo que tiro cercano en Play 5 En Play 4 los encontramos separados A continuación os voy a enseñar los mejores movimientos en el poste y las mejores animaciones e insignias para ejecutar cada uno de estos movimientos Giro en el poste Como he dicho antes, la insignia por excelencia para este movimiento es técnico de giros en el poste No hace falta equiparse ninguna animación especial para ejecutar el giro en el poste Pero cuanto más rápido tengas el atributo de control de poste, más rápido ejecutarás este movimiento Este movimiento se puede hacer de dos maneras Un semicírculo con el joystick derecho hacia el lado que quieras salir O soltar el L2 y apretar R2 eligiendo la dirección a la que quieras salir con el joystick izquierdo Esta última no es posible hacerla en Play 5 como ya hemos comentado anteriormente Gancho en el poste Los ganchos en el poste siempre han sido de los movimientos más efectivos en el poste Y lo siguen siendo sin ninguna duda Mi animación de gancho preferida es el gancho de Embed Puedes usar otra si lo prefieres, pero para mí esta es la más efectiva este año Para hacer un gancho deberás apuntar al tablero con el joystick derecho Y dependiendo si quieres tirar el gancho hacia la derecha o hacia la izquierda Inclinar el joystick derecho un poco para uno de esos lados Pero sin olvidar el fundamento de apuntar al tablero mientras tienes el L2 pulsado y nada más Porque si intentas hacerlo con el R2 te intentará hacer una bandeja en estático Mi consejo es intentar siempre tirar los ganchos hacia el interior dado que son mucho más fáciles de hacer verde Para los ganchos en el poste utilizaremos dos insignias, toque profesional y especialista en ganchos Toque profesional hará que sea más fácil hacer verde y meter los ganchos cuando los has timeado bien Especialista en ganchos hará que puedan meter ganchos desde mucho más lejos y sean mucho más efectivos Recomiendo estas dos insignias 100% para jugar en el poste Reverso en el poste El reverso en el poste es un movimiento muy efectivo pero a la vez muy fácil de robar Para el defensor si llevamos las insignias erróneas equipadas Para ejecutar este movimiento con la mayor efectividad posible necesitaremos llevar la insignia hábil con el reverso E imposible de quitar equipadas Hábil con el reverso para mejorar la efectividad del movimiento E imposible de quitar para que no nos la roben con tanta facilidad Para ejecutar este movimiento deberemos darle un toque al cuadrado apuntando a canasta con el joystick izquierdo Mientras estamos posteando con el L2 Deberemos orientar el joystick izquierdo hacia la canasta y al lado que tenemos el balón Es decir si está en la derecha le damos hacia arriba en diagonal a la derecha un poquito y viceversa Suspensión hacia atrás en el poste y paso atrás en el poste Para estos dos movimientos usaremos as de la suspensión y tiros difíciles He de decir que las suspensiones en el poste este año no son muy efectivas porque son muy fáciles de puntear Pero los pasos atrás en el poste si que son bastante difíciles de parar Para hacer un paso atrás en el poste deberemos darle un toque al cuadrado y elegir a la dirección a la que queremos salir Por ejemplo si tenemos la bola en la mano derecha le daremos abajo a la izquierda para salir a la izquierda Y abajo a la derecha para salir a la derecha La mejor animación de suspensión en el poste es el Pro 4 Y el mejor paso en el poste o parada y tiro en el poste es el de Kobe Bryant Todos estos movimientos que he enseñado los podemos combinar Y podemos hacer por ejemplo una suspensión en el poste, amagarla y luego entrar con bandeja, etc. Para todas estas fintas utilizaremos la insignia Agita Sueños Que hará al defensor mucho más difícil pararte en el poste Además que podemos utilizar recursos como la finta de hombro Toque al joystick derecho hacia el mismo lado que tienes la mano El cambio de posición en el poste, un toque al joystick derecho hacia arriba Y amagos en el poste para conseguir espacio Que es un toque al joystick derecho hacia el interior o apuntando al lado contrario a la canasta Mientras pulsamos R2 Bueno gente espero que os haya sido útil y os haya gustado Si os ha gustado darle like, suscribiros y darle a la campanita Y recordad que cada martes por la tarde en el canal de Twitch de la cancha NB2K Tenéis a Tiga y a Papi Gaby con un invitado especial Y por supuesto en este mismo canal de Youtube tenéis muchos más tutoriales Y consejos para seguir mejorando en NB2K22 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!